Habitantes del municipio de Calcahualco, en la zona montañosa central de Veracruz, causaron destrozos en el palacio municipal y quemaron tres patrullas en protesta por el abandono de obras públicas. Los cerca de 100 pobladores arribaron a la cabecera municipal para exigir a la alcaldesa Guadalupe Carrillo la conclusión de obras y la acusaron de haber entregado un cheque sin firma y sin fondos. Además, la señalaron de haber dejado varios proyectos de alumbrado, agua potable y drenaje sin culminar a un mes de dejar el cargo. Al no localizar a la autoridad local, a la cual buscaron el lunes y este martes 1 de diciembre, se enfurecieron y con palos y piedras atacaron la presidencia municipal y al menos tres patrullas de seguridad. Los inconformes deprendieron fuego a las unidades policiales y se retiraron del lugar, en tanto elementos de diversas corporaciones acudieron a sufocar las llamas.